En este vídeo vamos a ver cómo descargar e instalar mi programa Audacity. Audacity nos encontramos en esta página que es audacity.team.org.download.windows Vamos a precisar primeramente obviamente el instalador para Windows. Adicionalmente vamos a precisar dos paramitas más que son LAME for Windows y FMFFMPG for Windows también. Serían estos de aquí. Una vez que descarguemos estos vamos a tener algo parecido a esto. Este sería el instalador principal, este sería LAME y este sería FFMPG. Mientras que instalamos el Audacity vamos a contar qué son las otras dos paquetes que empezamos a instalar. La instalación es simplemente continuar o continuar. Estarles ser preferencias. Vamos a ponerle a ver si. Bien. FMPG y LAME son dos librerías bibliotecas que nos permiten importar y exportar archivos en formato AAC y B en formato MP3. Bien. Vamos a instalar esto. Este es el LAME. Bien. Primero andemos a instalar el LAME. Vamos a dejar la dirección por defecto. Bien. Que es LAME for Audacity. Vamos a instalar el FMPG. Lo mismo. Vamos a dejar la dirección por defecto. Que es FMPG por Audacity. Vamos a ver. Tendremos que venir aquí. Adición. Preferencias. Y vamos a ir a la parte de bibliotecas. Vamos a buscar. Vamos a ubicar. Vamos a buscar LAME for Audacity. Y lo mismo. Explorar y buscamos el archivo que nos da por defecto. En realidad ya nosotros nos daría por defecto. Bien. Ya como ven. Esto yo tuve que hacer la forma manual porque cuando yo instalé tuve que... Yo cuando yo abrí el Audacity. Estaba... Están instalados. Pero si no. Los tendría que regalos de la Fraud Martin. Bien. De esta forma ya tendríamos la opción de importar y exportar. En este caso importar. Exportar a MP3. Y importar desde... Por ejemplo. Desde un archivo de video. Bien. Los archivos de video. Por ejemplo. Los archivos MP4. Tienen... Utilizan formatos como el AAC. Bien. Vamos a ver. En un video. En un video cualquiera. Vamos a poner. Vamos a ver que este video tiene un formato de una pista de audio que es AAC. Y para eso se utiliza el plugin. El plugin FFMPG. Bien. Este particularmente lo que haría es tomar la pista original. Crear una copia. En un archivo temporal. Y modificarla. Bien. Y esto sería más o menos la presentación de lo que es la instalación. Y la configuración de Audacity en Windows. Ahora sí. Nos vemos en la próxima.